El IES, ciudad de Coen, celebró ayer la jornada Artsamandi, promovida por los estudiantes de Bachillerato de Arte y la asociación EBOE, con el objetivo de reivindicar la inclusión a través del arte. Durante la mañana, alumnos y alumnas se implicaron en varias propuestas, como la venta de artículos diseñados por ellos mismos, para recaudar fondos para AFA-ACOAL, o la elaboración de figuras para decorar el centro, y la realización de un gran mural que promulga valores. Celebramos el Día del Amor y la Amistad, porque pensamos que desde el plan de igualdad ya quedó muy obsoleto el San Valentín tradicional. Aquí fomentamos la diversidad en todos los sentidos, y por supuesto la diversidad afectivo-sexual. Trabajamos los valores LGTB, queremos que todo el mundo se sienta incluido, y San Valentín excluía a mucha gente, por no decir a gran parte, del alumnado, del profesorado. Aquí tenemos una figura que está inspirada en Keith Haring, un escultor, y hemos decidido, mi compañera y yo, hacer un patrón de Art Deco, que es un movimiento artístico que hubo en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Y nosotros en el aula de volumen cortamos las siluetas y las lijamos y tal, y aquí más tarde decidimos un movimiento artístico y nos inspiramos en él, y hacemos unos patrones o unas formas. Este día es para mí una jornada en la que podemos ser nosotros mismos, somos libres y nos expresamos como queremos, y eso, gracias al centro, podemos hacerlo cada año en la jornada de la Arsamanga. Hemos imitado un poquillo el estilo de Keith Haring, que es un artista muy famoso, con las figuras blancas, y ya de paso hemos puesto las palabras de la Revolución Francesa, y un arco iris. Este día me parece un día que es muy necesario, porque sirve para la inclusión y además de forma artística, así que mejor. El alumnado también participó en un taller organizado por la Concejalía de Juventud, No me quieras tanto, quiéreme bien, mitos del amor romántico, que hizo un recorrido por la evolución del concepto del amor y sus mitos, desde Platón hasta la actualidad. El amor es un concepto que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, y un concepto que se construye socialmente en ese sentido. Entonces, la definición que daban los antiguos griegos no es la misma en comparación con la que se da en la actualidad. Entonces es muy interesante ver ese cambio que ha habido. Ahora existe más igualdad, más equiparidad, más tolerancia hacia los distintos tipos de relaciones. La verdad es que ahora mismo se puede decir que estamos en una época bastante diferente con respecto a los viejos tiempos, por así decirlo. El amor a uno mismo como base para ser feliz fue uno de los temas más interesantes de este taller, que recalcó la importancia del respeto y la libertad entre las personas y la diversidad en las relaciones de pareja. Tratamos un mito, que es el mito de la exclusividad, y también tratamos el mito de los tipos de pareja, que dice que actualmente solo existe un tipo de pareja, cuando en realidad existen varios tipos de parejas, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, etc. Y la otra persona te debe de aportar cosas buenas en vez de lechártelas.